Condiciones actualizadas del mes de agosto. A finales de julio se llevó a cabo la versión número 69 del Foro del Clima para América Central, organizado por el Comité Regional de Recursos Hídricos del Sistema de Integración Centroamericana, en conjunto con los expertos científicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Actualmente persiste la fase fría del fenómeno Enos, es decir, que el Océano Pacífico Tropical se encuentra en presencia de la niña. Dicha condición persistirá durante el periodo de validez de esta perspectiva que va de agosto a octubre de 2022. Como resultado, se obtuvo la perspectiva del clima para América Central, en donde para Panamá, en la región suroeste de Beragua, noreste y suroeste de Chiriquí, se espera que los valores de lluvia se encuentren por encima de los máximos esperados. Sin embargo, para el norte de Bocas del Toro, se espera que los valores de lluvia estén por abajo de los mínimos esperados. Para el resto del país, se espera un comportamiento normal propio de estos meses. Y para el pronóstico de lluvia del mes de agosto, se espera que para la región del Caribe Occidental, los valores de lluvia se encuentren por debajo de los mínimos esperados. Para la región del Pacífico Occidental, Chiriquí y suroeste de Beragua, se espera que los valores de lluvia estén por arriba de los valores máximos esperados. Para el resto del país, se espera un comportamiento dentro de los valores climatológicos. Para mayor información, pueden acceder a nuestra página web hidromet.com.pa en la sección Clima, en donde encontrarán nuestro pronóstico estacional.